Directamente desde México llega la presencia del propazo, el propazo que le encanta el amor, los propuestos libres, y bueno, también la presencia del señor Alberto Tredaza, y también el propazo ICC, y los sonidos de Nueva York, sonido Cámara, y la presencia del sonido Basta en Nueva York, y bueno, con respecto a la recopilación de las primaciones de finales, y también saludamos hoy esta noche, para el menino de hoy, como siempre, en los mingones, por ejemplo. Bueno, nos quedamos para dar con algo de la voz que la bachatina nos dice, y los sonidos de Nueva York, sonidos de Nueva York, sonidos de Nueva York, por un segundo. Música 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 Música